Ya lo ven, Misa Rodríguez vuelve a estar en la convocatoria de la selección española para afrontar los dos primeros partidos clasificatorios de la Eurocopa de 2025. La portera Gran Canaria forma parte de la 23 elegidas por Monse Tomé. La roja se medirá el 5 de abril a domicilio a Bélgica con la jugadora del Costa DG Tenerife, Yacina Blom, entre las convocadas. España recibirá el día 9 a República Checa en Burgos. Venimos de ganar un mundial, hemos ganado una National League, pero esto ya es pasado. Al final el deporte elite es esto y ahora tenemos otros retos que nos ilusionan. Comenzamos una competición nueva, una clasificación para la Eurocopa que además nos prepara para los Juegos Olímpicos.